María para 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 María baja tu mano derecha baja tu mano derecha bajala un poquito más un poquito a la izquierda un poquito más para adelante más para la izquierda para adelante para adelante la siguiente no 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 escúchame un poquito más para adelante no puedo bajarme más bajarme más Diego vale 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 más adelante la mano más adelante un poco más adelante la siguiente bola para adelante para adelante para adelante a la izquierda María